Ah, no, yo creía porque tú me dimentó, ahí gritaste, ¿verdad? A primero, sí, pero todavía no sé casi mentir nada. ¿Y cómo es posible que tú llegaras al bachillerato y tú no sepas nada? Explícame eso. A primero, por honor de bachillerato. Eso es a lo que me refiero, mi reina. Entonces, mira, hay una situación, tú estás en la primaria, el gobierno está creando muchísimas facilidades para que estudien. Tenemos la prepa, tenemos los sábados también, cursos para recuperación. Yo te quiero motivar en esta mañana a que tú sigas estudiando. Van a venir ahora, mira los nursery que se están creando. Aquí mismo en Boca Chica tenemos uno, que es nuestra ex primera dama, Margarita Cedeño, inauguró cerca del puerto, donde tú puedes dejar a sus hijos. Me imagino que se tendrán que crear varios, porque con tantos muchachos que hay aquí en este municipio, óigame, yo no creo que con cuatro den. Así que vamos a motivar a nuestra primera dama a actuar, doña Cándida Montilla de Medina, a que siga, a que continúe, o sin el caso de Margarita, ella sigue con esos proyectos. Nosotros en esta mañana le hacemos un llamado de que, como estos casos que están viendo, de madres que no han estudiado, que vamos a ayudarla para que puedan dejar a sus niños bien cuidados y ellas puedan prepararse. Porque, señores, no hay de otra. Usted no sale adelante si usted no se prepara. Si usted no tiene un estudio técnico, si usted no puede llegar a la universidad, óigame, se va a hacer muy cuesta arriba porque es que estamos viviendo unos tiempos que sin preparación no nos mantenemos. Y el Estado no puede seguir cargando cada día más con esa situación de personas que haya que ayudar y mantener, sino que sea un proceso de que a quienes estén ayudando, que también le ayudemos a prepararse para que cuando ya lleguen, entonces se le quita lo que se le estaba dando, se le da a otra familia. Ahí es de la única manera que yo entiendo que vamos a salir de la pobreza. Este gobierno está trabajando bastante con las personas de escasos recursos. Y ahora aprovecho y le hago un llamado a alguien que trabaje para las PYME, en los bancos de reserva que nosotros tenemos una cantidad de personas discapacitadas que quieren tener un negocio, que quieren hacer algo y no salir a pedir porque son personas que, verdad, dignas, que quieren prepararse. Que vamos a darle la mano para que ellos reciban su dinerito, como el caso, por ejemplo, de Toyito, que ya me dijo, tengo un localcito y tenía la banca, yo quiero poner ahí una carnicería. Bueno, pues bien, vamos a ayudarle. ¿Cuántos son? Un presupuestico de 10, 15 mil pesitos, señores. Con eso arranca un hombre de familia, un negocio con 10 o 15 mil pesos. Y ahí está el hombre produciendo para su familia. Y no tiene que ir a pedir, no tiene que se le carga al pastor, que muchas veces los pastores me da mucha pena porque son los que cargan con la gran cantidad de problemas de las familias de nuestro municipio, porque le llegan con tantas necesidades. No le puede dar abasto a todo, porque la verdad es que las iglesias también tienen sus limitaciones, porque no le llegan muchos recursos. La gente no diezma como tiene que diezmar, porque no lo tienen. La gran mayoría no trabaja. Entonces, el pastor, en lugar de que le den para mantener a la iglesia, entonces tiene que buscar para darle a ellos. Señores, es difícil. Entonces, por eso, si no sacamos a la gente de la pobreza, si no los motivamos, si no los ayudamos para que se preparen, vamos a tener mucho de esto. Así que yo sé que vamos por ese camino. Yo sé que vienen sorpresas por ahí. Doña Cándida está trabajando como las hormiguitas, y ahí haciendo su trabajito, y ustedes lo van a ver, porque me consta, y según tengo entendido, van a venir cosas para los municipios, para las provincias, importantes para la recuperación de la familia. Así que, Doña Cándida, que regresó recientemente de Roma, representando a la República Dominicana, le damos la bienvenida, y que el Señor me le dé mucha salud, igual que a nuestra Margarita, que son dos damas que están preocupadas por la familia dominicana. Qué bueno. Y que quiero que todas las personas que lleguen allí, hagan lo mismo, y le den continuidad a lo que es bueno. Porque, de verdad, la familia dominicana necesita mucho de esta mano amiga, que son ustedes, como Estado, que pueden ayudarlo a hacer. Porque nosotros, de manera privada, lo hacemos, pero limitado. Pero igual, aun sea una persona, así como el Señor, ¿verdad? Dice que por uno, por uno, por uno, solo muere en la cruz. Así también nosotros, aunque sea por un solo dominicano, que podamos ayudarle a resolver su problema de identidad, vamos a seguir con esta fundación, apoyada por ese gran poder, y por todos ustedes, de que yo sé que de una manera u otra nos apoyan, y que sus oraciones están siempre elevadas para que este proyecto, esta fundación y mi salud esté bien para poderle hacer el trabajo. Y la salud de Miguelina, que a pesar tuvo un accidentito una vez, y se recuperó rapidísimo. Señores, eso son obras del Señor, porque Él sabe que esta obrera la necesita fuerte, la necesita en la calle, haciendo el trabajo. Y que también estamos aquí, para también llevarle la palabrita a ustedes, de que entiendan que sin el Señor no somos nada. Y que a alguien en esta mañana le llegue ese mensaje. Que usted no tiene que, como le comentaba yo a alguien ayer, usted no tiene que decirle, Padre, yo te recibo, pero yo no puedo dejar esto, porque yo soy alcohólico, yo soy prostituta, yo soy tal cosa. Él a usted la quiere, Él a usted lo quiere. Usted nada más tiene que recibirlo a Él, aceptarlo en su corazón. Y el cambio no lo va a hacer usted. La transformación va a venir del Espíritu Santo, que lo va a estar inquietando, y le va a decir a usted, esa bebida te va a hacer daño, la vas a vomitar, te va a decomponer, y te va haciendo tanto, tanto efecto, que tú lo vas a ir dejando, pero no por ti, sino por la inquietud del Espíritu Santo, que le permitiste entrar a tu vida, y va a ir transformándote. Y es la persona que es prostituta igual. Entonces, yo no puedo ir a una iglesia, yo porque yo soy pecadora, pero porque eres pecadora, es que el Señor te quiere. El Señor anda detrás de los pecadores. Es como el pastor, que se le extravió una oveja, dejó la 99, y fue atrás de esa ovejita, que se había pecado, una sola, y dejó la 99 atrás, porque no quiere que ni una sola se pierda. Así es que, en esta mañana le dejo con ese mensaje, no le dé miedo a aceptar al Señor, háblale su corazón, acéptelo como único salvador, que lo único que usted tiene que decir es eso, te acepto como mi redentor, sé que moriste por mí, que resucitaste al tercer día, y es todo lo que Él quiere que tú le digas, para que Él dale el derecho, a entrar a tu vida y controlarla. Así que, de verdad quise dejarle, en esta semana que va a entrar, este programa siempre lo dedico, más a lo que es la identidad, pero quise llevarle la palabra, en ese poquito que le he dicho, porque sé que a alguien le va a tocar, que a alguien le va a llegar, para que tome una decisión inteligente de su vida, y deje que el Señor actúe por él. Entonces usted lo que va a hacer es ocuparse, y no preocuparse, porque las preocupaciones se las vamos a dejar a él, porque nosotros como sus hijos, Él no quiere, estemos bien, Él no quiere pobreza en nosotros, Él no quiere calamidades, las calamidades vienen provocadas por nuestras consecuencias de pecado, así que simplemente acéptelo, recíbalo en su vida, y va a ver cómo va a obrar, y usted no va a tener que hacer nada, sino el Espíritu Santo que lo va a inquietar, y lo va a ayudar a dejar las cosas que usted quiere, y que todos nosotros estamos trabajando, para ser mejores, delante de la presencia de Dios, así que, que Dios me lo bendiga muchísimo, y vaya a ver si, Miguelina me está diciendo ahora, que no tenemos ahora, casos, que entregar, pero aquí la veo con una cédula vieja, de los años, ¿verdad? ¿De cuándo tú y yo? ¿Verdad? A quién le vamos a pasar? ¿Tenemos algún caso nuevo? Sí, dos. Ah, pues vamos a, tenemos dos casos nuevos, vamos a pasarlo, no, perdone que no, de la persona que nos están visitando, no sabía que teníamos por acá, ya yo había visto esa carita por allá, yo pensaba, que lo había tenido, tenemos el micrófono, vamos a ver, déjame el micrófono, buenos días, mi señora, que Dios me la bendiga más, cuénteme cuál es su nombre, Mireya Reyes, dígame Mireya, ¿qué la trae por acá hoy? Bueno, lo que me trae por acá es, el problema de la identidad, de que no he sido declarada nunca por mi padre, ni por mi madre tampoco, entonces, ya yo tengo una edad de 53 años, y no tengo documentos, entonces, el hermano, me motivó, el hermano Arsenio Rivera, me dijo que había una institución, una fundación, que estaba ayudando con la identidad, bueno, y yo me motivé, en el nombre del Señor, yo soy cristiana, y vine para que, en el nombre del Señor, esos problemas, se puedan resolver, para su gloria y para su honra, Amén, qué bueno, qué bueno, dígame una cosa, si su madre vive, si mi mamá está viva, su madre tiene cédula, no, no fue declarada, y la madre de ella, su abuela, mi mamá, ella sí fue declarada por sus padres, pero sus padres murieron, y ella, cuando se, se hizo el cambio de, de la cédula, ella tenía la, la cédula antigua, como se dice, entonces, ella, no sé qué la hizo la cédula, y entonces, nosotros nos quedamos sin, sin declarar, ok, pero tu abuela, me dice que está, vive, no, mi abuela no, también falleció, hace muchos años que falleció, sí, y tu madre, sí, y dónde nacieron, en los Guayacanes, en los Guayacanes, perfecto, si tiene hermana, tía, no, tiene tía, tiene tía, que pueda declararte, persona, algún familiar, mi mamá, no, 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 si usted tiene, algunos familiares, que la puedan declarar, a mí, ajá, bueno, yo tengo una hermana, que más vieja que yo, perfecto, ella, ella sí está declarada, sí, pero ella misma hizo, eso, eso trámite, ah, no, pero ella lo hizo con otra persona, la declaró a alguien, otra persona que no era su madre, porque no tenía documento, su madre, sí, pues ella tenía documento, documento viejo, la cédula vieja, que ella sacó, como la hermana misma, más vieja que yo, la madre tuvo una cédula, que ella sacó, se la primera, sí, es lo que te explicaba, la llegó a declarar a su hermana, llegó a la hermana mayor suya, la llegó a declarar a su madre, o sea, que con la cédula de ella, mi hermana hizo la diligencia, y se declaró, pero es lo que quiero saber, tiene el nombre de su madre, sí, o sea, que ella está declarada, por la madre suya, sí, perfecto, bueno, pues ahí tenemos algo, de donde podemos arrancar, usted tiene hijos, sí, tengo ocho hijos, ¿cuánto? ocho, padre celestial, o sea, señores, hoy es el día, de las cantidades aquí, porque ahorita eran diez, entre las dos hermanas, ahora usted tiene ocho, ya estamos por dieciocho, en un ratito, señores, dieciocho niños, sin declarar, ustedes se creen, que esta situación es fácil, no, esto hay que resolverlo, y buscarse la, ponerse la fácil a la gente, para que resuelvan, no podemos ponérsela en China, porque estamos hablando aquí, con una dominicana, no estamos hablando aquí, con ningún extranjero, estamos hablando, que esas tres mujeres, que han pasado por aquí, son dominicanas, entonces, venga acá, vamos a proporcionarle, este documento, que por una razón u otra, no lo tienen, porque todos los casos, de la identidad, es como la huella digital, la huella digital, es única, única, usted nada más la tiene, esa huella nada más la tiene usted, imagínese usted, que todos los casos, que nosotros hemos visto, son parecidos, porque tienen el mismo problema, pero hay un detonante, que la hace diferente, así es el problema, de la identidad, son parecidos, pero no son iguales, o sea que, hay que buscar una solución, hay que ver, cómo realmente nosotros, le tomamos, esto por los moños, el problema, y verdad, acabamos con ver, qué medidas, nosotros vamos a tener, para que las cosas, no nos las pongan tan difícil, miren ahora, la abuela está fallecida, la mamá, también fallecida, entonces vamos, la ventaja que tenemos, que hasta un vecino, que quiera hacerlo, con los documentos de su madre, puede representar a la madre, verdad, pero miren la situación, segurito que usted, no nació en un hospital, y nació en la casa, verdad, usted nació en su casa, hermana, sí, no, mi mamá no ha fallecido, yo le dije, mi mamá está viva, la abuela, la mamá de mi mamá, pero estamos más fácil, entonces mi hermana, tranquila, que todo tiene solución, pues me alegro muchísimo, de que su madre si esté, porque vamos a trabajar con ella, vamos, tú tienes la cédula ahí, la cédula vieja, ustedes trajeron los documentos, no, porque ella no lo tiene, el documento, no lo tiene, pero si tiene un número, que podemos buscarlo, sí, ella, la cédula, el número de la cédula, ella ya traje, la cédula vieja, perfecto, pues vamos a comenzar a trabajar con eso, mi querida hermana, que Dios me la bendiga muchísimo, y vamos a darle seguimiento, despreocúpese, que todo en la vida tiene solución, lo único que no tiene solución es la muerte, se nos la ponen un poquito más difícil, pero lo lograremos, en el nombre de Jesús, así que tranquila, bueno, pues ya escucharon el caso, son ocho niños, que seguro están estudiando, y que van a necesitar también de su documento, para continuar en la universidad, o estudios técnicos, y demás, porque, son situaciones difíciles, señores, la próxima persona que viene para acá, por favor, el señor que venga, porque ya estamos, casi concluyendo con el programa, y no quiero dejarlo que, sin participar, buenos días, como se me siente en esta mañana, Dios le bendiga mucho, bendición mucho, amén, amén, igual para usted, cuénteme, bueno, el problema mío es, que, yo tengo, siete hijos, a la cual, ocho, a la cual, uno ya tiene su documento, y, hay, cinco que no lo tienen, porque uno está declarado, nació en el hospital, pero sí, tiene su declaramiento, su declaración, yo tengo cinco hijos, que le voy a dar, con perdón, la imprudencia, no hay problema, el problema es que, si se me levanta, se va fuera del foco, de la cámara, y no lo podemos ver, como queremos, usted tiene cinco hijos, que nacieron en hospital, y me dice, porque si tiene, dígame, tiene cinco, que no ha salido, en hospital, mire, nacieron en el hospital, los cinco, pero ellos, lo que le daban, era papelito, estos papelitos, se extravearon, en el ciclón York, acérquese, el micrófono, en el ciclón York, se extravearon, ok, pero estas son, las fechas, y los nombres, no se preocupe, que con esto, nosotros los sacamos, si estos son los nombres, y están bien, las fechas, porque fíjese, a veces, a veces, Miguelina va, y las fechas, no coinciden, entonces, no lo podemos conseguir, pero esto está claro, esta fecha, pues no se preocupe, que nosotros vamos a proceder, todos ellos, nacieron, me dijo en hospital, así que yo les voy a hacer entrega, ahora a Miguelina, para que, ella, ahí dice el hospital, donde nacieron, yo nacieron en el York, bueno, ah, todos nacieron allá, ok, pues yo ahora, cuando terminemos el programa, uno nació, uno nació en la capital, que fue, que tuvo problemas, San Lorenzo, los minas, la mamá, no recuerdo bien, porque yo soy un viejo ya, y tengo una mente muy, usted es un hombre joven, déjese de eso, de declarar que usted es viejo, nadie es viejo, lo que usted tiene, que es viejo, eso, de decir viejo, eso no existe en mi diccionario, yo doy gracias, por mi vejez, sobre todo, gracias, yo le doy a Dios, claro, no hombre, creo que, con ese, con ese documento, dígame una cosa, su esposa, usted sabe, las mujeres somos las que declaramos ahora, usted es un hombre que está responsable, y está aquí con nosotros, pero usted sabe que la madre, la que pare, es la que tiene que ella resolver por esos lados, su esposa está viva, la madre de sus hijos, ok, dígame, entonces, ella sí, ella está viva, perfecto, pues ella es la que va a ir, conjuntamente con usted, a firmar en el libro, de la oficialía, cuando vayan, verdad, exactamente, entonces, dígame, por qué razón no se ha resuelto el problema, de si ustedes tienen documentos, por qué sus hijos no están declarados, mire, por el problema, de que la mamá, a mí me dio mucha lucha, conseguir los documentos de ella, otra vez no me, fueron muy fácil, aunque fuera con, con una, pues, lo que usted nos mencionó ahorita, de personas que andan, que arreglan, y que papel, y para esto, y para todo el sistema, bueno, pues, la esposa mía, pudo conseguir la célula, no, y, ahí la tiene, ok, pero entonces, es lo que digo, ha sido más bien, entonces, un poquito de, que han depositado confianza, en personas, que no le han resuelto el problema, de la, de declaración de sus hijos, no, porque realmente, nosotros no nos habíamos, percibido de esta situación, yo me alegré, fue como le dijo la, la hermana allí, cuando, yo supe, que me dieron noticias del programa, yo dije, ahí hay algo bueno, porque el espíritu conmueve, el espíritu da, un sentimiento, toca, y da un sentimiento espiritual, y de lo que es, de lo que no es, y yo, vamos a mover verdaderamente, a ese lugar, y, y aquí estamos, creyendo, y confesando, de que, nuestros problemas, van a ser resueltos, en el nombre del Señor, amén, no, pues no, yo creo que, déjeme decirle, que, vamos a trabajar con sus casos, la ventaja que tenemos, que ustedes los dos, tienen su documento, ese es muy importante, nosotros nos vamos a personar, a los hospitales, a buscarle, el documento, de nacido vivo, y vamos a empezar, a procesar, y esos jóvenes, ¿cuál es el mayor, qué edad tiene? El mayor tiene, déjeme reiterarles, eso también, el mayor tiene 33 años, fue nacido en el año 1979, ok, que es el que lleva, por nombre, William Rivera, él tiene un arte de nacimiento, que fue con esa búsqueda, de ese personaje, que le estuve mencionando, pero, debajo del alta, dice, para fines, de rectificación, ahí es donde yo, creo que no está legal, que son gente, que tiran la cosa, así a lo que coja mi bómino, no puede, dígale que no consiga, una fotocopia, de ese arte de nacimiento, y nosotros vamos a ver, la legalidad del asunto, nosotros vamos a revisar, ahí en la feria, como está, si está registrado, vamos a buscar, Miguelina va, hace una consulta, y vemos la realidad, de ese documento, el arte de nacimiento, está en manos, de una doña, que tiene una fundación allá, y que de arreglar papeles, que de una lucha, así, una lucha, no sabía que había, teníamos otra, no, pero son de personas, de por ahí mismo, de San Pedro y Macorís, pero que nosotros no, yo se la di a ellos, porque ya un hombre, ya de edad, de 33 años, digo, no vamos a totalizar, no con eso, pero yo le pongo ese caso, para ver si ustedes, me pueden ayudar, en ese caso, como no, bueno, pues nada, vamos a comenzar, a procesarle los casos, que usted tiene aquí, que vamos a buscar, el documento de nacido vivo, me tienen que conseguir, una fotocopia, ya Miguelina le dirá ahora, le vamos a llenar, un formulario, de los datos, todos los datos de ustedes, para poder comenzar, el proceso, fotocopia de su cédula, y de su esposa, y nada, para adelante, yo creo que si el señor, lo tocó para que viniera, pues, nosotros vamos a poner, el granito de arena, que ponemos, para comenzar, a solucionar el caso, así que, que Dios me lo bendiga, quiero que me den, una ayuda también, aquí, me den, una orientación, de este problema, yo tengo, a mí me enviaron, esa carta, yo quiero que usted la lea, a ver si usted puede, si, bueno, pues mire, yo lo que voy a hacer, ahora que vamos a terminar, porque ya el tiempo, ya el tiempo, si, nosotros ahora que terminemos, ya le voy a atender, con ese caso, para ayudarlo con eso, porque el tiempo, ya se ha venido, han sido muy benévolos, hoy aquí, en este programa, en este canal, que no han venido, a hacerme señas, ni me han dejado, como en mi cuenta, señores, es una ñapita, como decimos, en buen dominicano, verdad, me han dejado, un ratito más, con ustedes, para, que no me creara, la presión, de finalizar, y es una pena, pero, ni una hora, hoy, ni siquiera, pausamos, esto ha sido, mire, en vivo, esto ha venido aquí, una calentura, de decir cosas, y el señor, me ha dejado tranquilito, a Danilo, allí, al flaco, todos están ahí, tranquilos, dejándome aquí, hacer lo que yo quiera, gracias señor, gracias don Dionisio, porque usted siempre, yo sé que, desde allá, de Juan Dolio, no veis, y cuando estoy, en mi programa, y estoy encendida, aquí con Dios, déjenla ahí, unos minutitos, gracias, porque siempre, ustedes están también, con este proyecto, y este programa, que conocen, de lo que estamos haciendo, y las dificultades, que tenemos, para hacerlo, pero, dificultades, que se solucionan, con el amor, de todos ustedes, lo que tienen que ver, para que este programa, les llegue a sus hogares, que Dios, me lo bendiga mucho, estaremos, ya con ustedes, después, de la próxima semana, donde, quiero verlos a todos, sanos, felices, que no, que estén tranquilos, que hayan pasado, esa semana, en paz, con ustedes mismos, y su familia, porque ahí está el truco, en la unión familiar, en recuperar la familia, en que, señores, ese es nuestro gobierno, porque el gobierno, se parece, a la pequeña familia, que tenemos, que son, nuestros integrantes allí, nuestros hijos, nuestros esposos, nuestros familiares cercanos, ese es nuestro gobierno, entonces, no podemos salir a la calle, a querer gobernar, si nosotros no tenemos, ese gobiernito, controlado, así que, vamos a controlar nuestra familia, esta semana, vamos a ver dónde están, no controlarlos, sino, saber dónde están, orientarlos, y esa es la manera, que yo entiendo, que nosotros vamos, a seguir adelante, con una familia más unida, eh,